3 de la tarde ya con 10 minutos, 3 de la tarde ya con 10. ¿Cómo estás? Espero que muy bien, muy, 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 muy bien. Mi nombre es Víctor Amaya, Vic Amaya. Y el día de hoy tenemos la grata presencia de Moni. Moni Angelitos, ¿cómo estás, Moni? Feliz día del amor y la amistad a todos, Vic. Feliz de estar aquí puntualita. Eso. Oye, hoy sí ya el tráfico fue un poco más benevolente, ¿verdad? Gracias a Dios. Ay, qué cosa con esto. Sí. Está tremendo. Sí, me vine a acampar aquí desde ayer. Lo bueno que ya llegaste, Moni. Muy feliz de venir a dar mucho amor a todos aquellos con el corazón contento y con el corazón no tan contento se los vamos a poner contentos. Perfecto. Oye, le damos la bienvenida también a sus amigos de Facebook Live. Muchas gracias por estar presentes y apoyarnos, saludar. Y tú también lo puedes hacer en MIA 93.9 FM. Ahí estamos en el Facebook Live. Creo que por aquí casi nos vemos muy bien. Pero bueno, el día de hoy, Moni, vamos a platicar de una forma diferente de entregar los mensajes. Así es. ¿Qué nos traes? ¿Qué sorpresa? Hoy les traje sorpresa el tarot angélico. Entonces, a través de tarot angélico podemos preguntar sí o no. Ok. O también preguntar un panorama. Lo que sí nos podemos preguntar es qué hacer o qué decidir porque los angelitos no nos pueden decir. Pero sí puedo preguntar. Así como estoy pensando, sintiendo y actuando hoy, si sigo en esta relación, ¿voy a estar bien? O si me salgo de esta relación, ¿voy a estar bien? Ajá. Ok. O así como voy, ¿encuentro el amor de mi vida pronto? ¿Sí o no? Ajá. Y de explicaciones como un panorama. ¿Qué panorama viene para mí si sigo en esta relación? ¿Qué panorama viene para mí si me salgo de esta relación? ¿O qué panorama viene para mí en el amor en general? Excelente. Y la forma de que puedas tú participar es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es mandarme un WhatsApp al 442-785-6843. Y cuando llegue el mensaje, yo solamente voy a decir el nombre porque es importante que sea el nombre de la persona. Y Moni Angelitos nos va a hacer la lectura de la carta del tarot de Angelical. Sí. Y con eso vamos a poder hacer también. Ajá. Y nada más que digan si es de sí o no o de panorama. Nada más. Ok. Sí o no y de panorama. ¿Te parece? Entonces lo único que tienes que hacer es mandarme ya tu WhatsApp y comenzamos así, sin mayor preámbulo. También a nuestros amigos de Facebook Lab, muchas gracias nuevamente por estar presentes y están llegando un montón de de cosas. Oye, bueno, ya llegó aquí. Ay, ya llegaron como ochocientos. Vamos entonces con el primer mensaje que que nos llegó. Moni. Sí, perfecto. Va. Y te digo el nombre y el. Y cómo va a querer la respuesta. Ok. Ok. Entonces, es de Wendy y es panorama. Panorama. Muy bien, Wendy. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos. En el panorama, mira con qué carta empiezan, Vic. Del amor. Del amor. Excelente. Entonces, dicen, empiezas una relación o estás en una relación ya que te trae armonía, paz, estabilidad. Dice que no tengas miedo a los cambios ni a lo nuevo porque todo va a ser para bien o todo está siendo para bien. Que traes tu mente un poquito hecha bolas, pero estate tranquila porque estás en el lugar correcto, en el momento perfecto. Perfecto. Paloma, panorama. Ok, Paloma. Vamos a ver. Muy bien. Paloma, dice Arcángel Gabriel que necesitas creer más en ti. Andas muy desequilibrada o desarmonizada por alguna situación, pero hay una persona que sí se está acercando con buenas intenciones, así que triunfa sobre los obstáculos y los sentimientos negativos. Ten fe. Perfecto. Les platico a la gente que en ese momento se está sumando. Está llegando una cantidad impresionante de mensajes, lo cual está muy padre, que puedes hacer preguntas sí o no o de panorama. Y Moni, en el tarot angelical, hará la pregunta. Tú lo único que tienes que ponerme aquí en tu WhatsApp, en el mensaje, es tu nombre y si es sí o no o panorama. Y así de sencillo. Vamos con otro de los mensajes y es de Marisa Panorama. Muy bien, Marisa. Dicen los angelitos que hay una separación que se da en buenos términos, con un juicio equilibrado, para bien. Dice que esta separación es con una persona que ha sido muy egoísta y muy testaruda, pero tienes que entender que no es contra ti, no te lo tomes personal. Es una persona que tiene mucho tema emocional que trabajar, mucha frustración. Dice que algo se interrumpió, pero que es para bien tuyo. Ok, corazón. Oye, qué buena onda. Qué bonitos mensajes, porque a fin de cuentas, siempre, aunque tengan algo que resolver, están en positivo, Moni. Claro, siempre con amor y en positivo, porque todo lo que nos pasa es para bien, para nuestro crecimiento. Cualquier cosa, aunque sea feita, siempre le podemos sacar lo bueno, siempre. Cuando tenemos una actitud positiva, como es elevada la empresa, te cambia mucho el panorama y tienes un crecimiento totalmente diferente y lo abordas desde un punto totalmente diferente al trágico y al complicado. Así es, las cosas no las podemos cambiar, no las podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo nos afectan a nosotros. Vamos con el último mensaje de este bloque y regresemos con otro bloque más para seguir con tus mensajes en el tarot angelical y es de Karen y es Panorama. Muy bien, Karen. Bueno, dicen los angelitos que traes un poquito de frustración porque algo para lo que le echaste muchas ganas no se dio como tú esperabas. Aquí me sale una traición o una deslealtad o una infidelidad, pero dicen los angelitos que necesitas limpiar tu mente sin hacer caso a chismes o habladorías porque llegan y te cuentan cosas que no son. Y hay un hombre que está muy triste y muy desilusionado porque crees en esos chismes o esos comentarios. Para ti viene el paraíso a tus pies. Mira, y se lo enseño a Vic de que no es mentira. Ok, es paraíso. Viene el paraíso a tus pies. Lo mejor de este mundo viene para ti. Ten fe. Te abrazamos, te abrazamos. Excelente. Amigos de Facebook Live, súbense aquí a MIA93.9. Súbele muy fuerte también a tu radio para que podamos escuchar los mensajes en el tarot angelical de nuestra extraordinaria profesional que es Moni. Ella trae una sensibilidad padrísima y trae un mensaje para ti. Lo único que tienes que hacer es mandarme tu nombre y me pones sí o no o panorama que es así simplemente para que te pueda contestar y aquí vamos a tener bastantes, bastantes mensajes por cortesía del Día del Amor y la Amistad. Aquí en MIA93.9. Regresamos, Moni, entonces. Listas. Perfecto. Hoy vengo, soy contigo rapidísimo, soy mi camaya, ponen alegría. Buenas tardes. Amigos del Facebook Live, nos da mucho gusto que cada vez vayan sumándose más y más gente y te invito nuevamente a que participes en este Facebook Live y que participes directamente en los mensajes. Te voy a compartir el número 442-785-6843. De todos modos lo puedes ver en el link de nuestro perfil y puedes participar. Está llegando una cantidad impresionante de mensajes. El día de hoy traemos una sorpresa para ti como un obsequio, como un regalo del 14 de febrero que es el tarot angelical que está haciendo la interpretación Moni Angelitos para ti y así es como tú le vas a preguntar. ¿Lo podrías explicar nuevamente? Claro que sí, Vic. Los angelitos te van a poder contestar con un sí o un no o un panorama, dependiendo lo que quieras en el amor. Nada más no te pueden decir qué decidir o qué hacer, pero sí les puedes preguntar. Así como voy, así como estoy pensando, sintiendo y actuando hoy, sí se va a dar, no se va a dar, voy bien, me regreso, ¿no? Y en el panorama te pueden decir si decido quedarme en esta relación, ¿cuál es el panorama? Además, si decido salirme de esta relación, ¿cuál es el panorama? ¿O qué viene para mí en el amor? Simplemente. Moni, fíjate que de repente dicen que las mujeres hacen una pregunta pero queriendo encontrar una respuesta diferente. Así es. Y entonces yo creo que también es muy importante que ubiques muy bien qué es lo que quieres saber para que sea lo más preciso el mensaje que te llegue. Este es un tip para que no hagas una pregunta ambigua. Es que sí quiero, pero no sé si él quiere o yo quiero y no sé si él me conviene porque también quiero a otros dos y no sé. Entonces creo que seamos muy honestos también en esta parte para que el mensaje sea muy directo, Moni. Exactamente. Eso es bien importante. Y también los ángeles luego nos dan unas respuestas que no esperamos. Entonces les pido apertura porque a mí me pasó. Yo preguntaba por el amor y me decían, yo esperaba A, B o C, ya lo conociste, lo vas a conocer, etcétera. Y me contestaban, a través de una mujer rubia, este, con el extranjero, un viaje se soluciona y regalos de Dios para ti y yo. Quién sabe, me contestaron otra cosa, ¿no? Y así fue. Cuatro años después, Vic, una mujer rubia me invita a un viaje al extranjero y conozco a mi marido. O sea, los angelitos no se equivocaron. Pero yo en ese entonces esperaba otra respuesta. Muy bien. Fíjate que acabas de mencionar algo muy interesante y les comparto esta parte que hicimos amigos y amigas de MIA 93.9 en las redes sociales, que nosotros queremos que se solucione inmediatamente en el acto, ya. Quiero que se solucione mi problema ahorita, porque no estamos preparados para la frustración y el tener paciencia. Muchas veces, lo que nosotros estamos esperando no es lo que nosotros queremos ni es lo que nos hace bien. Entonces, tenemos que tener paciencia. Así es. Y ese es un mensaje muy importante, porque no estamos recibiendo lo que queremos escuchar en ese momento. Así es, porque queremos que nos digan, ese que acabas de conocer y no, ese no va a ser, ¿no? Y también entender que todo tiene un tiempo divino y perfecto. Nada se atrasa, nada se adelanta. La oruguita tiene que pasar por el capullo, el tiempo es perfecto para que cuando salga esté transformada, extienda sus alas y vuele muy alto. Igual nosotros. Hay algo que hemos aprendido en muchos lugares de capacitación y todo, que nosotros no estamos preparados en el momento para recibir tantas cosas. Entonces, como que eso se va cocinando, se va preparando y nos tenemos que dar otros tantos topes más. Dices, ay, no marches, pero yo ya parezco calle empedrada de tantos topes, no te pases. Bueno, pues es porque lo necesitas y la vida te está repitiendo el mismo mensaje. Correcto, totalmente de acuerdo. Así es. A veces, si yo no, si hubiera conocido a mi esposo hace cuatro o cinco años atrás, no lo hubiera valorado. O sea, antes de que me el amor, es muy fácil decir, es que, pues si lo hubiéramos intentado más, a lo mejor tú y yo hubiéramos podido, pues no, porque tú eras esa persona en ese momento, él era esa persona en ese momento y esas dos personas no iban a empatar, no era lo que era necesario para tener un éxito en la vida y en el amor, pero a pesar de que había un gran amor, ¿verdad? Así es, el amor es el amor y a veces es para quedarnos y a veces vienen a enseñarnos a través del amor, pero todas esas personas nos van sumando y nos van preparando para el amor de nuestra vida, Vic. Así que hay que agradecer a las relaciones bonitas, a las no tan bonitas, a las cómodas, a las incómodas. Todos suman y a todos hay que agradecerles desde el corazón porque nos ayudan a encontrar a ese amor tan especial que está hecho para nosotros. Ya ven, qué padre, qué bonitos mensajes y sobre todo que si tú participas y estás también aquí con Moni y tú pides tu mensaje, ya sea pregunta, si, no, o lo quieres en panorama, en panorama. Entonces, eso es mucho más fácil. Así que te invito a que tú participes por medio del WhatsApp al 442-785-6843. Si puede estar oyendo, tengo aquí mi acordeón porque tengo tantos meses y también lo aprende levantada porque tengo cabeza en piedra, pero lo importante es de que tú sí te lo aprendas, lo apuntes y lo tengas ahí a la mano para que hagas tu pregunta. En esta ocasión, Moni, como te hemos estado diciendo en la transmisión, tiene un regalo especial porque trae el tarot y por medio de la interpretación de la carta que salga, la pregunta que tú le realices, ya sea de panorama o de pregunta sí o no, es como llegará el mensaje a ti. Así que ya lo sabes, te invito a que te sumes a MIA 93.9, la música romántica, la música de tu vida. Moni, cuéntame, ¿qué podemos darles de tips para que no coman demasiadas ansias cuando ya tienen una pareja? Porque sé que tú tienes mucha información de esto. Sí, es bien importante, tres tips importantísimos. El primero hay que trabajar en nosotros. Sé que suena muy trillado, pero entre más trabajemos el amor incondicional hacia nosotros, más nos convertimos en un imán de ese amor incondicional fuera de nosotros. Entender que nada viene de fuera, todo viene de adentro. El universo no nos da lo que pedimos, nos da lo que somos. Entonces, si yo estoy vibrando en amor incondicional conmigo, poniendo límites, hablando claro, no traicionándome a mí misma o a mí mismo, entonces eso es lo que voy a traer a mi vida. Personas honestas, sanas, que también se aman y que entonces podemos compartir un amor sano. Dos, cuando hay duda, no hay duda, Vic. Ok. O sea, cuando digo, es que no sé si me quiere o no me quiere, o sea, si va a haber una relación seria o no, si se va a animar o no, es que tiene muchos problemitas, es que se acaba de divorciar, es que no sé. A ver, si tú sientes duda en tu pechito, es no. Ok. Si yo siento paz, ahí sí, esa es la persona correcta, ahí sí quédate. Si no estás sintiendo paz, si sientes mariposas en el estómago, es no. Órale. Ahí ya te está diciendo tu cuerpo, aguas, eso va a ser puro así, ¿sale? Y volvemos a lo mismo, tú has manifestado mucho que las señales se nos van, pues, literal, manifestando con cosas, pues nuestro cuerpo también es un receptor de cosas buenas y de cosas malas. Entonces, te dice, aguas, no, 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 no. Si estás dudando, entonces es correcto, hay duda, no, no, no hay duda, o sea, no, simplemente no es. Cuando es, lo sientes, sientes una paz impresionante, no van a ser esos fuegos artificiales, va a ser una paz, te sientes en casa. Hay que escuchar la intuición y justo la intuición, Vic, es ese GPS que tenemos todos en el cuerpo y a través de sensaciones físicas nos dicen, eso sí, eso no. Una sensación desagradable, de dolor, angustia, temor, torcedura, escalofrío, es no. Una sensación de paz, armonía, que sientes que estás flotando, es una, es una señal de sí, eso que estás pensando, esa persona, esa situación, sí. Entonces, todos tenemos la intuición muy desarrollada, solo hay que escucharla, vivimos muy apresurados, hay que darnos el tiempo a revisar nuestro cuerpo mentalmente. Oye, qué padres mensajes, y Mori, pues muchas gracias por compartir este tipo de tips, que muchas veces lo sabemos, pero nos hacen falta que nos lo diga, así, ¿sabes qué? Amiga, date cuenta. Así es. Amiga, date cuenta. La verdad, o sea, estás viendo y no ves, no, pero es que va a cambiar. Tanto hombres como mujeres, porque las mujeres también nos encontramos con personas que les falta todavía cierto grado de madurez, cosas que trabajar, y pues nos convertimos en su ponche y pan. Así es. Nosotros no podemos cambiar a nadie, no somos víctimas, no somos, no podemos controlar pensamientos, emociones y acciones de otros, solo los nuestros. Podemos ponerle ejemplo, si nos siguen, bien. Si no, no podemos forzar a que crezcan, no podemos forzar a un bebé a que haga gimnasio olímpica. Tenemos que entender, está en su proceso, yo estoy en el mío, no estamos en el mismo canal, gracias, aprendí, aprendiste y ya. Oye, eso está padrísimo. Y es tan sencillo como que es una parte muy básica de la coherencia y el sentido común, que luego dice que es el sentido menos común de los humanos, pero lo acabas de describir de una forma maravillosa. Y nosotros queremos aferrarnos. Aferrarnos. Sí, y dices, bueno, tal vez mañana, es que ya cuando empezó conmigo, ya empezó a comer bien, ya empezó a hacer ejercicio, dejó de tomar, dejó de fumar, no, ya le avisa a su mamá, no sé qué, ya, este, ya se volvió más ordenada. Ok, si esa persona no decide cambiar, tú no puedes convertirte en su mamá o en su papá o en su coach de vida, son cosas diferentes. Y a lo mejor la persona al principio no es que cambie, sino que se adapta un poco, pero si esa persona no quiere cambiar, así te voltea esto de cabeza, no va a cambiar. Entonces, sí hay que preguntar, ¿tú quieres cambiar? Esto no me gusta, esto sí me gusta, ¿estás dispuesto, dispuesta? No. Ah, ok, checo con mi listita, ¿va de acuerdo a lo que yo quiero? No, mejor de una vez, gracias por participar, bye. Y listo, pero no hacer falsas expectativas, Vic, porque luego sufrimos no por lo que nos hacen las personas, sino por la expectativa que teníamos de una persona. Y es que es cierto, queridísimos amigos y amigas, nosotros somos los que creamos esta fantasía, esta circunstancia en la que nosotros queremos que encarje la otra persona a nuestro molde que nosotros mismos nos diseñamos en nuestra cabecita y que queremos que sea forzamente esa persona. Ay, sí, qué complicado es el amor, ¿no? A veces sí, lo podemos hacer muy sencillo, pero nadie nos enseña, Vic. Es correcto. Esa es la situación, entonces a veces hay personas que dicen, Moni, es que a mí yo siempre me enamoro de personas difíciles o siempre me enamoro de personas que son canijas o canijos, ¿no? ¿Por qué me siento atraída a ese tipo de personas o atraído a ese tipo de personas? Porque es lo que tú crees que te mereces. Ok, o sea, nosotros somos los que más bien buscamos ese modelo, no es porque la persona seamos nosotros las víctimas de esas personas. Así es, nosotros elegimos y podemos cambiar. Porque dicen, es que se acercó a una persona muy buena y no me pude enamorar a esa persona. ¿Por qué de tal persona que no es tan buena para mí? Bueno, hay que cambiar el chip aquí y aquí. Si yo empiezo a trabajar en mí, en sanar desde mamá, papá, los ancestros, y en mí cacharme, conocerme, y empezar a hacer actos de amor hacia mí, entonces voy a poder sentirme atraída a personas más sanas. Pero tengo que sanar. No hay, no hay pócima mágica. Tengo que sanar y meterme un poquito dentro de mí. Fíjate que acaba de mencionar algo muy interesante, Moni. Ya hemos platicado de un montón de cosas y le vamos sacando más, más, más tripas. Pero es que es importante que veamos muchos de los matices que, aunque están ahí, no los vemos. Como lo que acabas de mencionar, nosotros atraemos a personas. Y te has fijado que cuando dejas de parrandear, te vuelves una persona más seria, te vuelves una persona más estable, pues muchos de tus círculos de amigos, de los que tú pensabas que ibas a morir toda la vida con ellos y que hasta comen el mismo plato, se van alejando. Porque ya no comparten el mismo caos. Así es. Así es. Así tú te das cuenta cuando vas creciendo, porque vas atrayendo personas que están vibrando contigo, que están resonando contigo y los que no se van alejando. Entonces, hay que dejarlos ir a que continúen su proceso y todo el tuyo. Tal vez más adelante se vuelven a encontrar. Pero no está mal. Está bien. Quiere decir que estás creciendo. Ok. Ya bien. Entonces, no se preocupen. Si ves que muchos de tus amigos ya no son los mismos, pues es que entonces estás bien. Porque luego dicen, ay, es que ya se está volviendo bien sangrona o bien sangrona. Sí. Está cambiando. Pero simplemente es que cada quien está siguiendo su proceso de crecimiento y no quiere decir que tú seas más que el otro o el otro esté más arriba que tú. No, aquí no hay niveles. Simplemente son grados de entendimiento en el amor incondicional y cada quien va en el ritmo que tiene que ir. Nada más. Amigos del Facebook Live, pues te invito porque ya vamos a entrar al programa en MIA 93.9. Síguenos, súbele a tu radio o también lo puedes hacer a través de la aplicación para que en cualquier lugar donde estés todos los martes a las 3 de la tarde nos sintonices para que puedas escuchar los mensajes de Los Ángeles. Probablemente no alcancemos a leer todos los mensajes, pero esperamos que el que tú mandes sí sea uno de los que hay muchos, ¿eh? Muchos que necesitan escuchar este mensaje. Pues bueno, yo te invito a que participes porque, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues participando al WhatsApp de cabina y con la fórmula tan sencilla de escucharnos también en la aplicación RR Digital Link, tú podrás ser partícipe de este mensaje de Los Ángeles. Así que velo preparando y si vas a salir, si vas a andar por acá, para allá, para arriba o para abajo, en el tráfico también, bueno, pues sintoniza MIA 93.9, la música romántica, la música de tu vida. Oye, y rapidísimo, tus redes sociales para que regresemos. Ay, sí, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, como Moni Angelitos, es muy sencillo, muy facilito. Ahí está, vamos a. Ya estamos de regreso con Moni Angelitos. Tengo muchísimos mensajes, de verdad que está tremendo, tremendo el WhatsApp, lo cual nos da muchísima, muchísimo gusto. Dice, Wendy, que muchas gracias, que agradece intensamente ese mensaje. Mucho cariño, Wendy. Porque fue fuerte, pero consistente, o sea, sí, 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 totalmente. Oye, pues bueno, vamos a continuar con más de los mensajes. Tú también puedes participar, queridísima amiga y amigo, porque hay muchos chavos también que están escribiendo, al 442-785-6843. Tengo un mensaje de Erika, que es Panorama. Ok, Eri, vamos a ver qué nos dicen. Uy, te sale súper bonito y se viene éxito, brillo, fuerza y cosas muy bonitas por venir en pareja. El amor bonito, el amor verdadero, el amor totalmente. Qué bonito. Y dicen los angelitos que andas muy apasionada, piensa y piensa, ¿será, no será? Ay, Dios mío, como te estás adelantando mucho. Tranquila, respira profundo, no dejes que tu mente te arruine este momento tan bonito y tan especial. Crétela, está bien, es el amor verdadero. Perfecto. Oye, qué bonitos mensajes. Me encanta cuando tienen este toquecito de esperanza, de cosas extraordinarias. Así es. O sea, que ahí viene, ahí viene, calma. Ahí está. Carmina, Panorama. Muy bien, Carmina, vamos a ver. Dicen los angelitos que tengas cuidado con una persona, híjole, que nada más está fijando en lo económico o en sacar provecho. Ten cuidado, corazón. Dicen que vienen soluciones milagrosas, una solución milagrosa, pero que tienes que ser prudente y no contarle a nadie. No te dejes arrastrar por pensamientos negativos que nada más te lastiman y te sabotean. Mente positiva, corazón, porque viene una solución milagrosa para ti. Perfecto. Ahora vamos con un chico, ¿te parece? Muy bien. Es de Charly y Panorama. A ver. Ok, Charly. Otra vez. Aquí me vuelven a decir lo mismo. Aguas con una persona deshonesta. No puedes confiar en lo que te propone o lo que te dice porque no es una persona honesta, ¿sí? Viene una unión con un hombre poderoso que trae cosas muy buenas por ahí. Por ahí sí te conviene. Perfecto. Oye, qué bonitos los mensajes, ¿eh? Oye, de repente necesitamos no tener un razonamiento tan extraordinario y tan, tan, tan científico de los mensajes y de las señales porque ellos te dan algo. Así es. Y eso ya lo descubrirás con el paso de los días. A lo mejor no te hacen sentido en el momento, pero probablemente con el paso de los días o de los años como me lo acabas de mencionar tú con tu esposo. Padrísima la historia. Está padrísima la historia. Entonces podrás descubrir cuál era el mensaje de este mensaje del día de hoy. Lo acabas de decir perfecto porque mucha gente me pregunta, Moni, ¿cómo interpreto los mensajes de los ángeles? Más bien, no se interpretan. Abre tu corazón y di mensaje recibido. Después lo vas a entender. Padrísimo. A ver, vamos ahora con... Ah, ok. A ver, con Nancy. Panorama. Muy bien, Nancy. Me hablan de un viaje, Nancy. ¿A dónde te vas a ir? Dicen que acabas de hacer un corajotote o puedes hacer un coraje muy grande, pero que ya no te hacen recibir una muy buena noticia donde se termina una etapa y comienzas otra mejor. El coraje es por culpa de una persona muy soberbia, pero ya se acaba esa situación y empiezas una mejor. Ábrete a lo nuevo, que viene muy bien para ti. Buenísimo. Vamos con, desafortunadamente, con el último de los mensajes el día de hoy. Pero ¿sabes qué? Que lo que era para uno también puede ser para otro, ¿eh? Si esa persona se conectó justo en ese momento, era también para esa persona ese mensaje. O sea, no es casualidad. Ah, ok. Que no se sientan tristes y no pudieron escuchar o no con su nombre. Si algo les resuena, también es para ellos. Y si te hace sentido ese mensaje, es porque necesitabas escucharlo. Así es. Así es, Vic. Padre. Entonces, estos mensajes son en lo particular y también en lo general, porque cada uno tenemos nuestra historia de vida, tenemos nuestras necesidades de saber cuál es el mensaje y qué es lo que está pasando y qué va a pasar. Entonces, esto nos da también un sentido a lo que estamos esperando. Totalmente. Tenemos el último, entonces, para Marcela Hernández. Muy bien, Marce. Dicen que has estado muy agobiada, súper angustiada, pero no te preocupes, corazón. Sales airosa a una situación difícil sin contratiempos ni dificultades. Tus seres queridos, llámese hijos, padres, hermanos, van a estar bien, ok. Dice que con un abogado, un juez, un político o una persona muy justa, vienen cosas buenas para ti, ok. Padrisimísimo. Queridísimos amigos y amigas, el día de hoy también estamos a través de Facebook Live en MIA 93.9 FM. Síguenos ahí y les cuento rapidísimo cómo es la dinámica de lo que estamos aquí viviendo en la cabina. Cuando llegue el mensaje, yo le comparto qué tipo de mensaje estás necesitando y el nombre solamente de la persona que lo mandó. La carta que sale, que me enseña aquí Moni, es padrísimo porque estoy seguro de que ese es el mensaje que estabas esperando para dar ese paso siguiente. Moni, ¿dónde te encontramos? Cuéntame. Me pueden encontrar en todas las redes, nada más TikTok no tengo, pero tengo todas las redes. También tengo en Spotify, pueden estar en YouTube, en Instagram, en Facebook, como Moni Angelitos. Perfecto. Moni, el tiempo es muy cortito, hay muchísimos mensajes, pero te invito a que la semana que entra, el próximo martes, estemos juntos nuevamente a las 3 de la tarde. Claro que sí, con mucho gusto, les mando muchos besos, muchos abrazos, muchas bendiciones y acuérdense que ya son muy amados y que merecen todo el amor bonito del mundo. Recuérdenlo, manifiestenlo, declárenlo y lo van a tener. Gracias Vic por invitarme todos los martes, les mandamos muchas bendiciones a todos. Perfecto. Señores, señores, gracias también allá en Facebook Live, nos despedimos, pedimos la transmisión, mandamos un abrazo y se quedan con esta joya temía. Yo soy Vic Amaya poniéndole alegría a tus tardes, regresamos. ¡Gracias!